Susi, sí, ¿y Tucker no está? Mira la compañía de Tucker. Altube, Brengan. Tiene compañía, pero esa compañía no está haciendo prácticamente nada. O sea, Jeremy Peña ahí sí. Estoy teniendo una buena temporada, pero para mí Carl Tucker desafía esos grandes nombres. Para él ser ese... Altube va a ser 304, Susi. Qué bueno que estén junto a nosotros en el Talkout a través de las plataformas de Canela TV. Si no lo han hecho, descarguen la aplicación para que disfruten todo nuestro contenido. Bueno, Susi, vamos a hablar de lo mejor hasta ahora en el béisbol de las grandes ligas en cuanto a las actuaciones individuales. Vamos a presentarles un top tres, los tres mejores de cada uno en cuanto a la votación, si fueran hoy en día, del más valioso en la Liga Nacional y en la Liga Americana. Susi, yo me imagino, quiero pensar que en la Liga Nacional tú tienes a Marcelo Zuna y el resto. ¿Estoy en lo correcto o no? Bueno, tengo a Marcelo Zuna, claro que sí tengo a Marcelo Zuna, pero creo que hay muchos que han entrado en la pelea. Se mantiene Mookie Betts, que estaba dentro de mis favoritos, y no puedo dejar a Otani, pero tengo como una... un encuentro, porque vi en la proyección que se ha hecho que no colocan a Alex Bond, y en lo único que él está por debajo, este jugador de los Phillies, es en el tema de los cuadrangulares, pero después está líder de cargas empujadas, se está teniendo muy buen promedio, y es difícil luchar con esos titanes ahí en la Liga Nacional, con Mookie, con Otani, pero si yo tuviera que hacer un top tres de la Nacional, me voy con Marcelo Zuna en el tercer puesto, yo veo Otani en el segundo, y me voy con Mookie Betts en el primero. Para mí, Mookie ha tenido más tiempo desde el principio siendo consistente. El tramo de Otani ha sido más corto, porque no empezó tan bien, pero ha sido un pico bastante alto, y de los tres, con relación a mantener sus números, para mí, Marcelo Zuna es el que ha estado más parejo en general, en este mes y dos semanas, así que ese es mi top tres de la Liga Nacional. Marcelo Zuna, Shohei Otani y Mookie Betts. Bueno, Carlos, después de la Liga Nacional, vamos con la Nacional primero, Carlos. Ok, bueno, la Liga Americana, la Liga Nacional, yo tengo que estar, Osuna tiene que estar ahí, porque ha sido la voz cantante del equipo de los bravos de Atlanta, pero entiendo que Otani, si ganara la triple corona, yo creo que para mí sería espectacular. Líder en carreras empujadas, líder de slogan, líder también de OPS, líder de hit de la Liga, de verdad que está impresionante. En batreo, en promedio, Carlos, batea tres cincuenta y tres. Por eso que él está completamente en todo eso, hay que meter a Bucky Betts, hay que meter a Bucky Betts, pero tengo que darle un premio también a Contreras, que es clase de temporada. Tres treinta y cinco siete, y cuando miro el día de hoy, el equipo de mi Bucky está metido, y es por él, completamente, porque Jelly que estuvo lesionado completamente, y bomb, como dice, como dice Susi, ese muchacho para mí ha sido clave esta temporada para el equipo final, es que es bien duro, es bien duro escogerlo, pero entiendo que Otani, Muki Betts y Osuna son los número uno completamente en todo eso. Bueno, yo les voy a pasar un dato, no les extrañe que este año Otani tenga una temporada treinta, treinta, o cuarenta, cuarenta. Ayer, par de bases robadas. Este muchacho definitivamente es de otro planeta. Trescientos cincuenta y tres, y a Carlos les detallaba los departamentos en los cuales es el líder, así que bueno, yo adelanto que para mí, hoy mi candidato sería Shohei. John, para ti, ¿cuáles son el top tres de la Liga Nacional? En la Liga Nacional, mis queridos amigos, yo me fijo en lo siguiente, el equipo de Filadelfia juega con veintiún juegos por encima de quinientos, y el equipo de los Dodgers con quince juegos por encima de quinientos. Si nos llevamos a que el MVP pertenece a un equipo que haya arrollado, que gane ampliamente, los jugadores más valiosos deberían estar entre Filadelfia, los Dodgers, y los Bravos de Atlanta, que llevan nueve juegos por encima de quinientos. Para mí, Otani está encaminado a una temporada de ensueño, y va, es muy probable que repita el MVP, a pesar de que no lanza, porque lo que está haciendo, tanto bateando, corriendo las bases, trayendo carreras eventualmente también por su posición al bate, lo lleva a tener una posición sólida. En segundo lugar, para mí, Marcelo Osuna ha cargado con el peso del equipo de los Bravos de Atlanta. Unos han bajado, otros han subido, Morphy se ha lesionado, Acuña no está bateando como antes, y sin embargo, Osuna ha estado allí todo el tiempo, y los números así lo indican, pues. Tiene un OPS de 1038, va primero en cuadrangulares, 43 carreras en jugadas, segundo, es algo sencillamente como para un MVP. Y en el tercer puesto yo voy a romper el celofán, porque eso no se hace hoy en día en el mejor, pero para mí, Ranger Suárez debería ser candidato al MVP. Ese muchacho con nueve ganado, cero perdido, a un equipo como Filadelfia, que está donde está, ha logrado darle a ese equipo una prestancia y una superioridad que no se veía durante mucho tiempo, y yo creo que debe recibir votos para un eventual MVP, porque lo que está logrando este muchacho, 1.36 de efectividad, y el WIC de 0.79. Bueno, mi escogencia, obviamente ya les dije, Shohei Otani para mi primer lugar, si hablamos de MVP, el valor del pelotero al equipo, William Contreras tiene que ser el hombre que ponga en el segundo lugar, porque sin Contreras Milwaukee no estaría ni cerca de donde está, y en el tercer puesto me voy a quedar con Marcelo Zuna. Ese es hasta ahora mi ranking, esto por supuesto que va a ir cambiando, o a lo mejor se queda igual, pero es lo que yo creo en mi radiografía. Carlos, vamos con la liga americana. Gunnar Henderson, ¿te parece que sería hoy el gran candidato para ganar el título? Mira, no, tengo que decir que sí, se levantó los atros de Houston y la gente ya está temblando. Están a cinco juegos ya del primer lugar, Kyle Tucker, wow, 17 horrones, 36 carreras empujadas, no han querido firmarlo, ese es el mejor pelotero de ese equipo completamente, te hace de todo. Segundo, me voy con Salvador Pérez, nadie lo quiere mencionar, Salvador Pérez, 3-43, líder de bateo de la liga, bueno, no, de la liga americana, nueve horrones, 39 carreras empujadas, y el otro, tengo que decirlo, aquí se va a formar una pelea gigante, pero ¿dónde estaría Cleveland ahora mismo sin el pequeño gigante José Ramírez? 12 horrones, 44 carreras empujadas, sé que Gunnar Henderson, sé que Juan Soto ha tenido... O sea, que tú no tienes... Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Juan Soto Henderson no está en tres, para ti. Para mí no está en tres, porque Juan Soto Henderson tiene un equipo alrededor que todo el mundo da palo. ¿Quién tiene José Ramírez alrededor? Y Cleveland tiene el segundo mejor récord de la liga americana. Es el equipo de Cleveland. José Ramírez, búscate empatazos para ganar. Es el hombre completamente, de veras, sinceramente, me quedo con José Ramírez. El pequeño gigante, el José Artuve, como yo lo llamo, esos son mis dos peloteros de Grandes Ligas. Entonces, Salvador Carl Tucker Salvador Pérez y José Ramírez Perfecto. Y Juan Soto está ahí también, pero Juan Soto tiene, oye, tres caballos en el equipo tres caballos en el equipo ¿Está más con tres? Con tres, Carlos, tres Pero bueno, yo me quedo con Juan Soto a pesar de la compañía en el primer lugar, porque él se adueñó en el primer mes de ese equipo de los Yankees, cuando Aaron George estaba lento, cuando un Giancarlo Estanto estaba lento, él era la cara ofensiva de los Yankees, y es verdad que ha mermado un poquito, pero ya empezó esa compañía pero empezó ahora la de Aaron George y la de Giancarlo Estanto y otros Yo creo que él, para mí, sigue siendo un candidato fuerte. Si tengo que elegir uno para el segundo puesto, creo que sí Kyle Tucker tumbó a todos los nombres importantes de los astros de Houston y se convirtió en el más importante ofensivamente. El hombre de los 17 cuadrangulares creo que merece estar ahí pero en el tercero yo voy a sacar a Conor Henderson que mucha gente lo tiene porque él no está solo, él tiene demasiada compañía, es un equipo donde cualquiera, en general, es más redondeado, él no está tan solo como otros candidatos, y voy a poner a Bobby Witt Jr. de los Reales de Cáncer Ya vaya, Susi Y Tucker no está Mira la compañía de Tucker Altuve, Brennan Tiene compañía, pero esa compañía no está haciendo prácticamente nada Jeremy Peña, ahí sí está teniendo una buena temporada, pero para mí que Altuve desafía esos grandes nombres, para él ser ese Altuve va a ser 304, Susi Pero bueno, para mí está ahí Yo, para mí Conor Henderson tiene un poquito más de compañía en general, no solamente en el aspecto ofensivo sino es un equipo más redondeado Y en el tercer lugar, como mencioné tengo a Bobby Witt Jr. Creo que es un peleterazo que pasa muy desapercibido, y él y Salvador Pérez se han adueñado de ese equipo de Kansas estando hoy en el segundo puesto de su división Me gusta todo lo que puede hacer con la fuerza que puede batear Y esos son mis tres candidatos En resumen, los tres candidatos, Susi Juan Soto, Kyle Tucker y Bobby Witt Jr. Perfecto, John Diga Americana, muy rápido José Ramírez Ese muchacho no solo sus números, como siempre lo indican es lo que él aporta al equipo ha arrastrado él con el equipo él solito él ha llevado lo que impregna a los demás jugadores, a los fanáticos a la gente el impacto que ha tenido ha sido extraordinario En segundo lugar, para mí debería ser para Juan Soto porque ha logrado durante los Yankees tener una temporada pareja cuando Josh Sobe está en Tom Baja y así sucesivamente y Juan Soto ha tenido una temporada de verdad calibre en MVP al día de hoy Y para el tercer puesto yo me voy a quedar con Salvador Pérez porque esa protección Bobby Witt sin Salvador Pérez sería un jugador que tuviera muy probablemente unos números muy buenos con su bateo con sus bases robadas pero hay que traer las carreras y ese complemento de Salvador Pérez en esta temporada que pinta como la temporada hace dos temporadas que tuvo una cantidad de cuadrangulares superior a 40 pues lo lleva a tener eso Kyle Tucker lo dejo en remojo un poco José Francisco porque hay que ver un poco cómo va el equipo de Houston y cómo él responde más adelante pero al día de hoy esos son mis tres candidatos mira si no llega a ser si no llega a ser porque ayer Kyle Tucker metió dos horrones fue cinco carreras estuviera batiendo dos noventa y siete cinco horrones y veintisiete carreras cuando tú tienes a un Salvador Pérez tres cuarenta y tres líderes de bateo nueve y treinta y nueve son números por allá arriba mi gente yo me quedo con Gunnar Henderson Kyle Tucker y Juan Soto hablando del punto que mencionaban Carlos y John de la importancia más allá del terreno de juego yo recuerdo que en marzo cuando hablé con Néstor Cortés en Spring Training en el campamento de los Yankees él me dijo la llegada de Juan Soto estamos hablando de Spring Training no había empezado la temporada pero ya en ese momento los propios peloteros de los Yankees sentían el impacto de la llegada de Juan Soto el equipo más allá del rendimiento en el terreno de juego el equipo dentro del clubhouse el ambiente cambió por eso me quedo con esos tres Gunnar Henderson Kyle Tucker y Juan Soto como mis tres candidatos hoy para el más valioso en la liga americana vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de vuelta con mucho más en el Dogout en la liga americana en la liga americana y enseguida en la liga americana en la liga americana y enseguida en la liga americana en la liga americana y enseguida